¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Animatón, su programa preferido de animación, diseño y multimedia, transmitido gracias a Presumiendo México Casa Productora, SAE Instituto México y Designare Media. Mi nombre es Bastián Pascal, al revés se dice Laksab Nightsab y aquí a mi lado se encuentra el señor maestro célebre y famoso Jesús Pérez Sirigoyen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, muy bien, estamos de nuevo en vivo. Es la segunda vez que estamos haciendo esto en tiempo real, a ver si aprendimos un poco de nuestros errores de la vez pasada, pero creo que fui yo lo suficientemente a gusto como que ahora podamos aventarnos al ruedo nuevamente, porque además en el episodio de hoy nos vamos a salir un poquito de nuestra zona de confort. Es la primera vez en nuestras 10 emisiones que hoy no tenemos un invitado y no tenemos un invitado porque los invitados son ustedes, la comunidad. Vamos a estar platicando de un tema que espero consideren interesante sobre la multidisciplina y las especialidades en el profesionista de la animación y lo vamos a complementar con los comentarios que nos han estado llegando desde ayer y en este preciso momento usted, usted puede seguir comentando en nuestra transmisión en vivo y vamos a complementar el tema con ustedes. Así es, para que se animen a participar, les adelantamos que vamos a estar hablando ahí de un tema que tiene como dos puntos de vista, que va a ser la multidisciplina o la especialidad en la animación. Y para ponerle ahí un poquito de salsa a este tema, que haya como diferentes posturas, ¿qué te daría una mejor opción de empleo desde nuestra perspectiva, desde nuestro país? Aquí en México lo vamos a estar analizando y también si nos están viendo en otros lugares de habla hispana, que nos cuenten qué opinan, cómo les va mejor, siendo el mejor en 3D, siendo el mejor en stop motion o necesitas tener varias manos, ser sabelotodo para poder prosperar en esta industria que está emergiendo en estos países que apenas se está generando esta industria. ¿Qué pasa? Porque hay otros mercados donde sí, necesitan al especialista, que sabe así, si está inclusive en 3D, el rigger, el que hace el render, el que hace la textura, el que hace la animación. Pues vamos a platicar un poquito de eso, ¿qué es lo más rentable para el artista de animación? Hay muchos aspectos que van a hacer muchas diferencias, pero de eso estaremos hablando después, no nos vamos a adelantar. Antes tenemos una noticia y al final tendremos otra noticia, porque así es como funcionamos aquí. Nos gusta dividir las noticias y ponerles nombres distintos a las lecciones. Vamos y venimos. Entonces, vámonos a la primer noticia. Cortinilla. Pues vale, con las noticias. Tenemos aquí una noticia que nos comparte Axis VFX, que es un estudio de animación enfocado a la parte de efectos visuales. Y nos comparten un poquito del reel de producción de una serie de sci-fi que se llama Happy. Y están integrando aquí un personaje 3D. Y bueno, ellos lo que recalcan aquí es que es un show donde un personaje protagonista está hecho en CG, que no es tan común para los presupuestos de televisión. Sí, o sea, cabe indicar que no es una serie de animación, es una serie live action con actores, filmada como cualquier película o serie convencional, digamos. Pero uno de los protagonistas es un personaje completamente digital y que tiene tiempo en pantalla más de 900 shots. Es algo que en TV, o sea, para TV no se había visto a este nivel, que tengas tu personaje principal, que casi casi cada corte, cada shot, eleva mucho los presupuestos y el reto de producción. Porque desde tener que hacer más tomas, porque los actores y todo el talento tienen que estar interactuando con algo que no existe y haciendo lo que luzca creíble. Y luego toda esta parte del compositing, que es, aparte de integrar el personaje, pues que se sienta natural, que está ahí, que las sombras se proyecten correctamente, que la iluminación sea algo que sea realista. Y pues básicamente el VFX, como que el mayor halago que le puede hacer a un artista de VFX es que su chamba no se delate, no se note. Eso es muy interesante justamente y es un poquito también, no sé, como fuerte, que justamente el principal mérito cuando eres un artista de efectos visuales es cuando tu trabajo es invisible, digamos. Cuando la gente se acaba de pronto, digo, depende, si es una fantasía es muy evidente, pero hay películas que me ha tocado que se acaban, vienen los créditos y viene un departamento de efectos visuales y dice uno, ¿Dónde estaban esos efectos visuales? ¿Dónde los utilizaron? Eso quiere decir que lo hicieron tan bien, que fue transparente, que se mimetizó perfectamente con todo lo demás. Y no sé, yo me imagino que debe ser muy fuerte para estos estudios que la mejor recompensa que te puedan dar es que nadie se fije en lo que hiciste, ¿no? Que nadie lo note, ¿no? Y justo lo que dices es que inclusive hasta romper este mito de que los VFX son explosiones y criaturas fantásticas y fuego y balazos y escenarios sci-fi, sí, se acostumbra y hay películas que dependen mucho de eso, todo, no sé, los universos de películas de ciencia ficción, pero también el VFX es aplicado en las producciones regulares día a día para a veces economizar en costos, ¿no? A lo mejor estás haciendo una novela de un hospital o algo de este estilo y si no tienes la locación muchas veces todo está sobrepuesto, todos son green screens, muchas veces los talentos están en diferentes partes del globo, graban en un green screen y un artista de composición se encarga de hacer ese merge de todos estos elementos y que sea creíble, ¿no? Todas las películas de época o... Claro, sí, si se asoman en este momento o cuando puedan, no en este momento porque estamos en programa, por favor, pero al terminar si se asoman al reel de Axis VFX, yo lo acabo de ver y es muy sorprendente como de pronto tienen a una chica acostada en una cama de hospital y lo que es digital es el tubo que le sale de la boca. Todos los props, ¿no? Es muy curioso, podría haber sido un prop, pero por alguna razón no lo tenían en la ocasión o en el contexto de ese plano no funcionaba. Entonces ese tipo de cosas como tan banales y tan superficiales ahora ya es increíble la cantidad de cosas digitales, todo es mentira, todo es mentira, jóvenes. Sí, podría ser que este set fuera virtual. Nosotros podemos ser personajes digitales en este preciso momento, no estamos aquí, nos están animando en vivo, es una proeza, es el futuro, es como llegar a la luna y que lo dirija Kubrick. Todo es mentira, jóvenes, no crean en nadie. Nada de lo que ves, inclusive hasta el maquillaje digital, todo lo que, si por ejemplo diseñadores de editorial, todo lo que se aplica ahí del, no sé, el maquillaje, el retoque, todo eso ya se trasladó al video, ahora por ejemplo hasta el make-up digital, cuando tú ves películas o series como The Walking Dead, los zombies, ya ni siquiera luego ya no es efecto especial, es un efecto visual, ya no son proestéticos, ya no es maquillaje, muchas veces todo es un tracking y labores de compositing brutales, ¿no? Y a donde entran muchos, muchos artistas en juego, ¿no? O sea, son departamentos enormes, un montón de poder de cómputo y una gran gestión, ¿no? De talento ahí. Entonces, la recomendación que le echen ojo, si ustedes tienen sci-fi, hace rato platicamos, ya casi nadie acude a la televisión. Nadie tiene televisión. O tenemos esa percepción. Bueno, cuando menos yo lo voy a confesar aquí en vivo y en directo, yo ya no tengo tele. Hace, no sé, como dos años que ya no tengo cable, ya no tengo antena, ya no tengo nada. Tengo una vila antenita como para grabar señal abierta por si de pronto quiere uno ver alguna cosa que pase en abierta. No sé, ya no veo la tele. Todo es streaming, es Netflix, es YouTube, es Hulu, es Amazon. Todos son demand, ¿no? Ya nadie se queda como en este carrusel de saber qué... El zapping. No, ya no pasa. Son ideas anacrónicas. Aunque ahora ya empieza un fenómeno también en el streaming de que no terminas de escoger o... Unas por otras. Pero yo me imagino que hay gente que sigue viendo televisión porque canales como Sci-Fi, por ejemplo, siguen produciendo y siguen produciendo cosas muy raras. Sci-Fi son los que nos trajeron Sharknado. Que al inicio parecía una locura y ya van como por su tercer, cuarta película. Me metí ahí en MDB, son como cinco secuelas y hay como un par de spin-offs. Sí, hay uno de fantasmas, el mismo Sharknado trae tiburones fantasmas. Ya es una... ¡Qué belleza! Hay un absurdo que... Y que aparte también un atasque como de... Siempre Sci-Fi trae estos contenidos como un tanto revolucionarios, ¿no? Y haciendo ahí cosas raras. Se atreven a hacer cosas raras y eso me parece muy valioso. En el caso que nos ocupa el día de hoy, la serie de Happy trata sobre un policía. Ya saben, es malote, es una bala perdida, golpea a los criminales y bebe y se droga. Y después de un accidente empieza a haber un pequeño personajito que se llama Happy. Que es como una especie como de unicornio volador azul que resulta ser el amigo imaginario de una niña a la que tiene que rescatar. Suena bien. Esa es un poco la extraña premisa de esta serie Sci-Fi que me recuerda un poquito a Roger Rabbit, ¿no? Este asunto de detective interactuando con un personaje animado. Con un personaje fantasía. Y a ti te recordaba a otro personaje un poquito más infame. Estamos platicando a Serafín, que fue una novela, me parece mexicana, no sé si era producción 100% mexicana, pero lo transmitían acá en las televisoras nacionales y era una novela en la que interactuaban con un angelito CG para el estándar de esa época. Bueno, ni siquiera era creo el estándar de la época, pero ya saben, este 3D no bien integrado, con muy buen trabajo en textos, pero un caso muy peculiar de una integración también de un personaje 3D acá en la televisión mexicana. Yo me acuerdo que existía cuando yo estaba en la primaria, creo, y es un angelito cabezón que a mí me traía, pues digo, no voy a decir que pesadillas literalmente, pero sí. Tenía ese, ¿sabes qué? Ese peluano de Loncani Valley, ¿no? Sí, 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 ñañaras y escalofríos y cosas muy, muy malviajosas. Pues, para cerrar este tema, entren a ver axis-bfx.com y echenle ojo a los diferentes proyectos que desarrollan y lo padre es que por ahí pueden echarle ojo a ver justo el reel de producción, ver cómo es el montaje y luego te sacas de las cosas que están montando en CG, ¿no? Así lo que dices, de repente un prop, ¿no? Y a lo mejor están economizando, a lo mejor ya es más fácil bajar un asset, una biblioteca, ya hay tanta producción ya realizada que necesitamos aquí decoración, un libro o un... Más con la dinámica en el set de pronto que con el propio resultado en pantalla. Por ejemplo, el director David Fincher, que es para mí extraordinario, es el director de Red Social, de Gone Girl, de Benjamin Button y un montón de películas como Fight Club, como Seven. Es un cuate súper obsesivo que le encanta hacer un montón de tomas y entonces de pronto cuando tiene elementos como sangre que va a salpicar, es un cotorreo estar limpiando eso cada vez que haces una toma, ¿no? Es de practicidad en producción. A esos efectos prácticos, David Fincher dice, no, vamos a hacer los digitales y entonces yo puedo tener 50 tomas, las sacamos más rápido y ya que se preocupen en postproducción. Sí. Cuando tienes esos presupuestos... We'll fix it in post, que es luego ahí el mal hábito a veces, ¿no? Ya se abusa, ¿no? No lo recomendamos sobre todo en, digamos, yo que estudié... Sobre todo si no tienes esos presupuestos, porque si los tienes... Exacto, yo que estudié en la carrera en cine recientemente y no tenemos presupuestos de ninguna naturaleza, arreglarlo en post era una pésima idea por la que nos golpeaban y nos apeaban los profesores, entonces hay que usarlo con muchísima precaución. Así es. Y pues, bueno, vamos cerrando esta sección y vamos a pasar a la carnita que va a estar bueno ahí, los invitamos a participar, a que manden comentarios, vamos a tener ahorita ahí un pequeño contenido, un intermedio antes de regresar y discutir nuestro tema principal. Y mándenos, ¿qué opinan? ¿Creen que un artista de animación debería especializarse en una sola técnica para que te vaya mejor en cuestiones de oportunidades de empleo, cuestiones económicas? ¿Qué consideran que sería una recomendación para alguien que quiera hacer carrera en animación? Especialízate o aprende de todo. Generalista o especialista, ese es el tema con el que vamos a volver después de esta pequeña pausa con video. Está usted viendo Animatón. Volvemos. I'm Spencer Juan. I'm the animation director of Castlevania. Today, I basically gave a talk about how to control the animation in a show that's being outsourced to another studio. So I brought a lot of the rough work we did, a lot of the key animation we did, and even some of the storyboards we did that were tighter, just to show people, you know, the lengths we went to, to make this show look as good as we possibly could. I was not expecting that many people, I was not expecting people to actually applaud or anything, you know. You know, I try and just sit down and do what I do, and I was so nervous, and people have been, like, so welcoming and so patient with me because I don't speak Spanish, people have been having to drag me around everywhere, and tell me what to do several times. In the winter, Powerhouse contacted me asking if I'd come and animate for them. My best piece of advice for someone who's trying to get into the animation industry is to learn how to check your ego and do the work that people need you to do, not to go in and think, oh, well, my vision is clearly better than everyone else's, and I'm this amazing artist. It's still a job, and people are still going to be expecting things from you, so if you can't do the work that they're asking you to do, you're going to get laid off. So, yeah, definitely just being nice and respectful to people is a really good start. I see a lot of, like, younger students have these, like, big heads about their work and, like, what they want to do in the industry, and, you know, that can put people off really easily, so just, like, you know, coming here and, like, talking to people, just, like, being, you know, nice and human, and I feel like it's a really great start, at least, technical advice. I would say try to be as versatile as possible, you know, like you're an animator, but you should try and learn how to do a lot of different things because sometimes, you know, there are animation jobs, and sometimes people want you to be a background artist, and if you don't know how to draw backgrounds, then you're kind of out of luck. What we just saw was a little testimonial of Spencer Watt, que es director de animación en la serie Castlevania de Netflix, que están produciendo actualmente, están desarrollando una segunda temporada, y viene a colación en el tema porque el video está en inglés, los invito ahí también que entren a designare.com, designare media, y en YouTube les permite ver versiones subtituladas, pero básicamente lo que él nos daba de recomendación para artistas de animación, él decía dos consejos, ¿no? Este uno, primero, aprende a revisar tu ego, porque hacer animación es trabajo colaborativo, que ese puede ser otro tema bien importante ahí para discutir en siguientes ediciones, y lo que estamos discutiendo ahorita, él decía, otra recomendación en cuanto a técnica y demás es aprende a hacer diferentes cosas, dice, yo por ejemplo soy artista de animación, pero a lo mejor me pueden pedir de repente hacer storyboard, o haz un background, y si estoy encasillado en solo lo que sé hacer, pues me quedo corto de oportunidades de trabajo, ¿no? Que era lo que vamos a discutir ahorita, ¿no? Ayer abrimos una encuesta en nuestras redes sociales, para que estén atentos, vamos a estar haciendo también esto semana con semana, queremos conocer su opinión, que nos dejen comentarios, y abrimos por ahí una encuesta que decía, para desarrollar una carrera, para que te vaya mejor económicamente, mejores oportunidades de empleo, ¿qué consideran? Que un artista debe enfocarse en especializarse en una sola técnica, o hacerse multidisciplinario, y tenemos por ahí algunos comentarios que nos hicieron llegar. Algunas opiniones. Algunas opiniones, y pues hay que discutirla, y ahorita en vivo, aprovechando ahora que ya tenemos este formato en vivo, pues participen, ¿no? Mándenos, ¿qué opinan? Lo podemos discutir. Exacto, en este preciso instante, usted deja un comentario en esta transmisión en vivo, en Ultra México Radio, nosotros lo leemos, y es su oportunidad de quejarse de todo lo que digamos, de decir, no estoy de acuerdo, están todos locos, esta es la verdad, porque así es como normalmente discutimos la gente en internet, no lo hagan, ¿no? Es bueno, no es bonito, pero aquí podemos tener un diálogo horizontal con ustedes, es lo que queremos, empecemos a hablar sobre este tema, y sobre muchos otros... ¿Quieres comenzar? Arranquemos por acá, por ejemplo, nos llega Saúl Fernández, él está a favor de multidisciplinario, y dice, multidisciplinario, si quieren emprender, especialidad, si quieren ser siempre Godín, esa es su postura. Ninguna es mejor que la otra, depende del enfoque que le quieran dar a su vida, se puede ser multidisciplinario, con especialidad en algo, ¿no? Él opta por lo mixto, y bueno, aquí vamos a ir sacando deducciones, de las diferentes opiniones. Él dice que si quieres emprender, es bueno ser multidisciplinario, como tener diferentes perspectivas, y especialidad si quieres ser siempre Godín. Ahí no estoy tan de acuerdo, en la parte de ser Godín. Creo que justamente empieza a plantear como un primer gran punto, o un primer factor que hay que tener en consideración, que es, ¿qué es lo que quieres hacer? Las carreras de, ¿sabes? Hay muchísimas carreras dentro de la propia industria de la animación. Justamente en el libro que tengo acá, del que un momento más adelante les voy a hablar, dice que hay tres tipos de profesionistas, digamos, o tres tipos de grandes objetivos que puede tener uno cuando se mete en esta industria. Uno es dirigir o crear tus propios proyectos, ya sea de largometraje, de serie, ser la cabeza, digamos, fundar tu propio estudio, y entonces es también ser una cabeza, pero más en un ámbito como de productor, y de tener a todo un equipo, y poder dar otro tipo de servicios. O el último camino, digamos, es aquel del profesionista que está satisfecho, dando su mejor trabajo para el proyecto de otras personas, en una estructura justamente de estudio, de freelance, dando como un servicio a otros. Claro, el que no quiere adquirir todo ese compromiso, tal vez, que él está muy enfocado en resolver su... Hay quienes están satisfechos en ser muy buenos artesanos, en ser un muy buen animador, un muy buen ilustrador, un muy buen lo que sea, y que no necesariamente quieren la presión, o tienen la necesidad de llevar a cabo todo el esfuerzo titánico que es sacar adelante tu propio proyecto. Entonces creo que en ese sentido, aquí Saúl Fernández utiliza el término Godín, pero yo lo pensaría un poquito más como esta tercera rama, ¿no? Este trabajo... Tal vez como un proveedor de servicios. Ajá, exacto. Como que Godín suena un poquito despectivo. Se ha vuelto tal vez un término peyorativo ya a lo largo de estos últimos años, como atacando al oficinista, ¿no? Criticándolo, haciéndole un poco de mofa. Pero no sé si por ahí va la intención, pero la especialidad, creo que, bueno, sí recaería en eso. Tal vez eres muy bueno en eso, y entonces vas a estar dando servicio de esto. Pero ahí yo pondría también sobre la mesa, a lo mejor, no sé, por poner un ejemplo, eres muy bueno en stop motion o en 3D y eres tan bueno que... También luego te encasilla, obvio, te empiezan a pedir más, más de eso, pero te sigues volviendo más experto, más experto, más experto. Y naturalmente, horas de vuelo. Y vas a estar dando siempre ese servicio y nadie lo va a hacer como tú. Entonces creo que se puede volver muy rentable a largo plazo porque eres el crack de esa cosa. Que ahí viene como otro tema también, que ahorita veremos más comentarios. Pues a lo mejor eres muy bueno en eso, pero si no es el... Aquí, poniéndolo ya en perspectiva, en tu país sí, pues no lo usan tanto. A lo mejor eres el maestro de stop motion, el maestro de 3D, pero no se ocupa tanto porque a lo mejor todavía no hay tanta industria. Exacto. ¿Qué haces ahí? Sí, cuando te necesitan específicamente a ti, o sea, cuando necesitan específicamente una habilidad para un proyecto y tú eres el mejor de tu país, te van a hablar a ti y ya la armaste y tienes la posibilidad además de negociar un buen salario porque tú les ofreces algo que es único. Pero se acaba ese proyecto y en toda la siguiente tanda durante un año a lo mejor nadie está buscando eso porque simplemente fluctúa la naturaleza del mercado, necesitan otro tipo de cosas y te puedes quedar muy mal parado. Sí, puede ser una muy mala temporada o no sé, ahí estaría padre discutir esas ideas. Tal vez luego que venga gente más especialista, ¿cómo haces para sobrevivir? Tal vez si eres tan bueno, es muy rentable y eso te deja sobrevivir como estas temporadas bajas, ¿podría ser? Es posible, sí. Sí, hay muchísimos temas sobre cómo cobra uno y cómo manejas, digamos, estos otros aspectos del trabajo que van más allá de solamente lo creativo. Y lo importante de discutir estos temas y más que se arme ahí una confrontación de ideas, lo que queremos ver es qué otras ideas van saliendo que nos expresen también qué temas les gustaría que desarrolláramos y podemos traer gente experta en eso y también discutirlo y intercambiar ideas y ver qué más saliendo. Acá otro comentario, ¿quieres leerlo de Irving? Más bien me voy a saltar a una respuesta más específica que le dieron a Saúl. Esta viene de Axureneas que dice, la animación es un proceso largo, eres godín en un momento como en otro puedes ser director de proyecto o así, van fluctuando. En particular en México que por el tamaño de nuestra industria tenemos que movernos constantemente de empleo o posición. Creo que Axure aquí está señalando un poquito lo que estábamos platicando. En algún momento te sirve ser especialista porque estás cumpliendo con una labor específica y más adelante te puede servir tener otro tipo de habilidades para en este caso Axure habla de dirigir un proyecto o podrías simplemente seguir con la función de dar un servicio pero en otro tipo de áreas. Y que sobre todo aquí y es lo padre que él dice, al menos lo particular aquí en México y él desde su perspectiva dice pues hay que estarnos moviendo constantemente de empleo o imposición. Tal vez acá, y sí, poniéndolo en nuestra perspectiva yo creo que también desde mi experiencia difícilmente o tendría que ser una empresa que ya está muy bien establecida que te promete que vas a tener como esta posición durante un largo plazo que te van a estar ocupando porque hay un flujo constante de proyectos y hay esa estabilidad que pues ok, tú dedícate a esto y te lo permite. Y acá en México tal vez no, todavía no sucede o vas, pasa mucho acá en los estudios de México que yo veo que eres como que ah, yo hago 3D pero también le pego acá a Motion Graphics y hago un poquito de caractere y hago un poquito modelado o porque ya no llaman más talento te ves en la necesidad de estar aprendiendo cada vez más cosas porque a lo mejor no lo permiten los presupuestos como oye, vamos a llamar a este especialista y no, y entonces está padre porque puedes hacerte muy diversificar en lo que estás aprendiendo pero nunca te vuelves el experto en una sola cosa porque estás aprendiendo un poco de todo. Teniendo que sobrevivir. Hablabas hace un momento justamente sobre este asunto como de cuando te ofrecen un empleo estable donde sabes que vas a estar haciendo esto y te puedes especializar en esto durante mucho tiempo en México efectivamente eso es complicado pero realmente en ningún lugar del mundo lo tiene unos 100% a salvo. Me estaba acordando en este momento sobre la animación 2D tradicional de Disney. Claro. Es algo que vinieron haciendo durante prácticamente todo el siglo XX hubo una generación muy talentosa que salió de Cal Arts y que hicieron películas increíbles en lo que llaman digamos el renacimiento de Disney en los 90's hicieron La Sirenita hicieron Hércules hicieron Mulán El Jorobado de Notre Dame un montón de cosas una gran época y todos estos animadores muy talentosos de pronto llega a Pixar y trae la animación CGI y cambia la industria y en menos de 10 años esta gente que no se supo adaptar se dejaron de producir esas películas en su estudio en Disney uno de los estudios más importantes de todo el mundo y de punto tienes a personas talentosísimas desempleadas porque no supieron porque es muy injusto Sí, ya no da basto aunque seas muy bueno no hay no requerimos Exacto ya no había ese nivel de demanda para el servicio que ellos estaban ofreciendo y hubieron quienes pudieron empezar a moverse yo vi una conferencia con Nick Ranieri en el Creativa Fest Nick Ranieri animó entre otros personajes a Hades de Hércules y él contaba como si tuvo la oportunidad a través de una beca que le dio el propio Disney me parece a empezar a aprender CGI a tiempo y entonces cuando empezó la producción de Chicken Little él ya estaba animando planos para esa película y la mayoría de sus contemporáneos se fueron volando se quedaron se quedaron sí si no te mueves también y sí regresando al comentario Daxxur tienes que estarte moviendo si no quién te va a pelar si no si no estás desafortunadamente acá también muchas de tendencias de modas podría ser que de repente haya un gran regreso del 2D que se está apostando o hay gente que opina que va a regresar con fuerza también y tenemos que estar ahí cambiando y de hecho otro comentario que habla justo de eso ¿no? de qué pasa cuando eres especialista por acá Nayeli nos dice es una pregunta difícil Nayeli Ojeda dice es una pregunta difícil dice y yo ahí tratando de rascarle un poquito más a estos temas porque ella me decía yo soy este especialista pero también soy multidisciplinario en este momento invertiría más tiempo en desarrollarme en otras áreas de animación sin embargo me daría un tiempo para seguir practicando mi especialidad dice debido a mi especialidad que es stop motion y debido a que es por proyectos un día puede haber trabajo y al día siguiente no por el contrario si continúo desarrollándome en otras técnicas o áreas puedo abarcar más oportunidades de proyectos que finalmente es lo que he venido haciendo aparte es una lucha entre lo que más me gusta hacer y lo que debería hacer sin embargo creo que el hecho de hacer cosas diferentes te permite seguir aprendiendo y en un momento realizar un proyecto con diferentes técnicas lo cual enriquece tu propuesta antes me encasillaban hacia la técnica pero ahora podemos desarrollar varias y después combinarlas hacer cosas diferentes nos permite salir de nuestra zona de confort descubrir y pulir nuevas habilidades eso también salirte del área de confort es importante creo que qué aburrido que toda tu vida estés haciendo lo mismo sería rutinario pero ella habla de esto al menos ella haciendo stop motion si no es tan requerido en su circuito de clientes de proyectos pues va a echar manos de estar aprendiendo otras cosas y también algo muy bueno o sea la animación se favorece de tener o al menos toda chamba creativa de tener diferentes perspectivas como de tener diferentes propuestas y pues ahí es este dicho que dicen que pues un carpintero todo lo que ves son clavos y martillos claro si tú hay gente que yo conozco que es súper necia que también pueden ser otros temas a discutir adelante no que el 3D es mejor que el stop motion que no sé qué y que el 3D ya puede hacer lucir como si fuera una producción stop motion pero bueno tiene diferentes valores de producción pero hay gente que se encasilla se clava se clava nunca es bueno meterse a uno mismo en una cajita porque eso solamente te va a limitar me estaba acordando ahorita que decías con los martillos los clavos y los carpinteros hay un concepto en alemán que me parece que se llama Einstellung no sé si es la palabra y aunque lo fuera seguro lo estoy pronunciando mal pero en cualquier caso lo que quería decir este concepto tiene que ver un poco con cómo funciona el cerebro que una vez que ya trazamos una ruta y hacemos como una conexión de neuronas en nuestra cabeza cuando nos enfrentamos a un problema entre más veces digamos tenemos este mismo pensamiento y resolvemos de la misma manera algo se va como afianzando ese camino este te vas como de neuronas haciendo cuadrado sí digamos realmente es un asunto como fisiológico que ya casi que no puedes entre más lo haces más se vuelve el automático de tu cabeza y más difícil es que te salgas de ahí sí digamos que yo creo que sí tu cerebro se estanca como en ese proceso no necesita más tal cual exacto porque encuentra una fórmula que siempre le ha funcionado pero lo que sucede es que el día en que el problema cambia ligeramente quiere aplicar lo mismo y ya no funciona y la manera de remediar un poquito este problema es justamente enriqueciéndose uno mismo estudiando sobre otras cosas aprendiendo otros conceptos incluso lléndose a cosas como muy descabelladas pues de pronto puede uno dedicarse a la inminación pero agarras un libro de filosofía de biología empieza uno a estudiar sobre matemáticas sobre política sobre cualquier cosa y de pronto empiezas a hacer como asociaciones simbólicas analogías tu cerebro se empieza como a quitar la paja de encima y las ideas más originales y los nuevos conceptos de pronto surgen simplemente de asociar dos cosas que nadie más se le había ocurrido poner en el mismo lugar para que eso funcione pues hay que tomar como de muchas cubetas distintas y es lo que podría traerte ideas más únicas y originales que es justo cuando dices ay cómo se te ocurrió eso y pues ay bueno es que no sé yo me dedico esto y esto y lo mezclé entonces eso está eso está bueno y creo que si la recomendación hay grande sería esa como de no se casen yo sí he conocido gente súper necia que dice no yo solo esto y esto y creo que en algún momento hasta te dan flojera solo quieres hablar de esto quieres todo resolverlo eso ya más allá como de la profesión incluso es como una persona un amigo que siempre está metido en exactamente los mismos nichos este pues qué huevita así es ya son consejos de vida que se salen un poquito en nuestra área pero que aplican justo y sobre todo bueno acá en el tema de estar hablando de creatividad que es algo que nos dedicamos vamos a echarlo antes de que te adelantes otro comentario porque justamente me acordé del ejemplo de Stephen Hillenburg el creador de Bob Esponja que justamente acaban de premiar en los Annie Awards con un premio honorífico él es biólogo marino y justamente y además es animador digamos entonces estas dos ramas tan distintas que a nadie se le hubiera ocurrido combinar lograron Bob Esponja una de las series de televisión más exitosas de todos los tiempos un hit de Nickelodeon este porque un biólogo marino se puso a hacer una serie de animación ¿no? está buenísimo ¿por qué no? está increíble pues ahí una gran reflexión es eso que justo cualquier otro hobby otra pasión que tengan la pueden mezclar con la animación y van a salir ideas ahí que a nadie más se le van a ocurrir ¿no? que es lo que le da autenticidad a un proyecto también y ahí tal vez nos estamos yendo más al proceso creativo y saliéndonos de esta parte técnica del generalismo y de la especialidad pero está buenísimo vamos a ver qué otros comentarios tenemos por acá Raúl González dice yo voté por multidisciplinario porque va más con mi forma de ser creo en la especialización pero la elección es personal y no hay opción mala mientras aquello que escojas te hagas sentir pleno y no escojas por querer imitar o ser como alguien ¿no? que no te quieras sentir ahí obligado a tener que responder de cierta forma ¿no? eso me gusta eso me gusta porque también y venía un poquito aquí a colación con algo que decía Nayeli de es una lucha entre lo que me gusta ser y lo que debería ser y a mí eso me causa un poco de conflicto porque yo entiendo que tenemos que que sobrevivir un poco y hacer oficio pagar la renta lo que sea pero que no se nos olvide que si nos metimos a la industria de la animación es porque nos gusta sí algo hay algo ahí que de verdad nos apasiona pues y de pronto estar tan cerca de hacer lo que te gusta y tener que desviarte ¿sabes? yo quería a lo mejor ser hipotéticamente animador de personajes pero donde había chamba era haciendo fondos y ahora llevo 30 años haciendo fondos es como de ¡ay! usarlo como un puente ¿no? más bien hay que tener mucho cuidado hay que acordarse que solamente tenemos una vida y hay que pasársela bien no perderte en el camino sí es que hay gente que dice no, nada más mientras en lo que saco justo para la renta el por lo que y abandonas y ya luego cuando te das cuenta andas lamentándote ¿no? llevo tantos años que dejé de hacer lo que quería sí 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 y no podemos darnos ese lujo chavos hay que pedalarle más por supuesto cuando quiere uno vivir de lo que le gusta pero si ya hicieron el esfuerzo de meterse a la industria de la animación en vez de ser abogados como querían sus padres entonces hay que pedalarle un poquito más para que logren hacer exactamente lo que les gusta sí que me recuerda un comentario de una charla que vi una vez aquí en en Sae con Pix es una de las presentaciones de los artistas de secuenciarte no recuerdo bien quién era el artista pero decía en entrevista le preguntan oye sabes las preguntas como no sé qué tan difícil es hacer este cómico dedicarse a esto de las artes y demás y le decía bueno es que así si yo le tuviera que dar un consejo a alguien a un chavo que quiere hacer esto tal vez él muy romántico en sus palabras dice pero nunca va a ser fácil si no tienes madera para esto entonces ni lo hagas si no estás dispuesto a sacrificar así a sacrificar tu porque también siendo muy realista así eso poniéndolo desde la perspectiva acá y justo como una industria emergente pues va a pasar que como animador si de por sí es algo que requiere mucha paciencia mucho tiempo y sea lo que sea stop motion creo que llevándolo a animación trasladando a cualquier técnica si quieres un producto de calidad o le vas a meter esa pasión le vas a dedicar muchas horas y eso va a dedicar esfuerzo dedicación es todo un tema la palabra sacrificio para el artista tiene muchísimas connotaciones me estoy acordando de un artículo súper interesante que acabo de leer en el periódico El País si se meten a mi twitter voy a aprovechar ya que estamos si se meten a mi twitter arroba school cool o me buscan como Bastián Pascal es uno de los últimos que acabo de recomendar de compartir es una publicación de Claire Dederer escritora que se pone a reflexionar entre muchas otras cosas sobre este tema de que tanto para ser un gran artista o un genio creador tiene uno que tener un digamos mal comportamiento en la vida ser un rebelde pues más que ser rebelde creo que el tema de los sacrificios tienen que ver es un poco este asunto como de que voy a hacer hoy voy a cenar con mi familia o me voy a poner a trabajar ser egoísta ser egoísta exacto es un gran concepto de pronto y yo creo que hay que tener mucho cuidado porque creo que la respuesta común es hay que darlo todo por el arte había por ahí algún otro escritor que en este momento no recuerdo que decía este un buen un gran escritor no puede ser un gran padre una cosa por el estilo muy dramático muy fuerte familia y amigos o pasar e inmortalizarte como un autor y no lo dudo y no dudo que Shakespeare trataba a su hijo de la patada y cuando se murió lo que le pareció fascinante es que ahora podía escribir un gran Hamlet porque ya sabía lo que era la muerte somos artistas pero somos humanos mucho cuidado chavos a mí a mí esas cosas sí me retuercen un poquito la panza y creo que no quiero brincar a conclusiones creo que más bien cada quien tiene que reflexionar mucho al respecto pero lean este artículo que les recomiendo y échenle mucho coco porque son decisiones de vida importantes buenas recomendaciones ahí para que le echen ojo creo que tenemos tiempo todavía para ir a un par de comentarios más que nos llegaron y no josa Fernando que saludos a Raúl que ahorita leímos su comentario estuvo invitado los invitamos a que le echen ojo a su programa fue de Raúl Raúl Calaca Rulas Calaca y aquí otro invitado previo y no josa Fernando nos dice dependa si donde quieres enfocar tu carrera profesional en México para desempeñarnos bien en varias áreas nos ayuda a conseguir o mantener trabajo o sea él ya desde su perspectiva necesita ser multidisciplinario para poder tener una onda pragmática también sin embargo siempre lo más sensato es especializarse si se pretende crecer hacia un lado muy específico o trabajar fuera del país que ojo eso es importante y eso sí yo lo quiero y viene justo también de perspectivas y también personalmente que quieras pero si tu aspiración sería por ejemplo integrarte a un flujo de producción en una industria más desarrollada necesitas profesionalizarte porque hablamos y ahorita ponemos un ejemplo del 3D que podría aplicar me imagino cualquier otra técnica pero acá en México en un estudio de animación 3D el chavo que hace 3D hace el rig hace el modelo hace la textura hace la animación hace el render hace de todo y si tu te vas a Canadá Estados Unidos a estudios realmente esas labores son departamentos completos y hay un super específico y hay alguien que yo me dedico a hacerte tu rig y estoy con el artista de animación oye que va a ser tu personaje que movimientos quieres yo soy el técnico experto en esto y te lo hago y otro más está haciendo la textura y les permite tanto avanzar más rápido tanto hacerlo con mayor calidad porque no te estás preocupando en que si va a estar bien modelado si tu estás haciendo la textura y entonces falta eso acá empezarlo a integrar en los estudios de animación que empieza a haber roles obvio necesitan ser los proyectos también mucho más solventes para toda esa cadena de producción que es el camino a seguir y está bueno que acá lo menciona Fernando o sea si ustedes quieren inclusive allá buscar oportunidades de trabajo en el extranjero vendría bien que empiecen a especializarse porque si tú vas tal vez y presentas han venido ya acá reclutadores a festivos como Creativa Fest como Pixelatl y luego vienen sí de áreas o de digamos como de empresas más que le tiran más a esto a la hollywoodense al CG y demás y tú presentas un reel de generalista y te dicen bueno pero bien que eres bueno que haces bien y entonces no o porque oye a ver te voy a poner esta textura pero quiero al más cañón en textura y no no sucede aquí se aplica lo de el tamaño si importa no y tiene que ver justo con con si estás en un estudio muy grande en una producción muy grande los roles se vuelven muy específicos y si estás en una productora muy pequeña incluso se vuelve muy valioso que puedas malabarear muchas pelotas si van a ser solamente cinco en el equipo entonces quieres alguien que se pueda defender en todos lados y que si se enfermó fulanito un día antes de la entrega tú puedas resolver su trabajo si es necesario incluso aunque sea otro departamento entre cuidas que los departamentos se vuelven de una sola persona si entonces ese es un buen aporte que viene bien esta reflexión si quieren saltar y yo me imagino que le habla justo de este mercado no extranjero Canadá Estados Unidos en Europa que allá están pidiendo especialistas y esto porque tú entras casi casi a veces he platicado con otros colegas y dicen bueno es que también a ese nivel de producción le quitan lo humano y lo artesano porque eres como un engrande que llega a insertarse en una máquina de producción Adam Smith estaría orgulloso entonces pues sí también es más frío digo debe ser muy padre pero y si muchas veces tú enseñas tu chamba y te dicen ah tú hiciste eso me imagino allá un artista de animaciones no pues nada más hice el regista y ya no me tocó hice el pelo de este personaje que quedó increíble pero todo lo demás es de todas las otras personas que participan sí es una mezcla ahí de cuando se lo muestras a tu familia se vuelve muy complicado ¿cómo les explicas? yo hice esa simulación de pelo yo hice la iluminación yo hice el staging yo hice el layout sobre todo exacto layout ¿qué es layout para una persona que está fuera de este mundo? que está fuera de este contexto no tienen idea a mí todavía a veces me cuesta trabajo se está platicando eso de departamentos y pues seguiremos discutiendo esto ¿te puedo robar un comentario? dale dale este es de Soit Sebas dice si quieres ser freelance normalmente es mejor ser especialista uno de mis gurús maneja el concepto de conocimientos en T si se imaginan una letra T la parte de arriba representa el tener conocimientos básicos de unas cuantas cosas pero la columna de la T representa ser experto en una ok esa es la base que sostiene es más bien al revés es como tiene uno una franja de opciones de sabes hay que saber un poco de todo aunque sea cuando menos para comunicarte con los otros departamentos y luego encontrar cuál es tu nicho y ahí estás establecido y que escale pues digamos ok está buenísimo es interesante yo nunca lo había escuchado hablar pero tiene mucho sentido buen comentario sí pues está interesante pensar que y eso sí obligado yo creo que eso también nunca será ajeno a otros departamentos a más gente con la que vas a estar colaborando muy importante yo soy güey de textura y no me hables de nada porque todos dependen al menos en animación todo mundo depende de todo mundo todo depende de un trabajo unitario de que sean homogéneos los procesos de que haya buena comunicación porque si yo te entrego un regalo yo lo hago de tal forma y eso en 2D en stop motion yo te construyo un personaje y no sé qué vas a animar si no hay comunicación ese proyecto está destinado a fracasar y a raíz de todo esto que estamos platicando creo que también vale la pena no tenemos tanto tiempo pues pero pero masticar un poco el tema de las escuelas y cuál es la preparación universitaria y cómo se debería de abordar ¿no? porque pienso por ejemplo ¿sabes? este dilema de especialista o generalista se lo tienen que plantear muy bien los directores de carrera y los profesores ¿no? ¿qué vas a hacer con tus alumnos? ¿quieres que después de 4 años sepan un poco de todo o quieres que la mitad sea general y después ya agarren ramas? tuvieron tranco común y de ahí ya especialidades de acuerdo a actitudes a intereses ajá y qué tanto tiempo tienes también porque me encontré también por ahí otro comentario que decía un poco este asunto de las escuelas que de pronto en 6 meses te quieren volver te quieren enseñar todo sí te quieren atascar y es injusto ¿no? es una locura empezamos a ese modelo que si lo escuchas desde las primarias y eso de que tú tienes que saber de todo ahora aplicado acá en animación lo malo es eso también está en desarrollo hay muchas escuelas que están cambiando constantemente su plan de estudios porque se dan cuenta que no le atinan porque quieren darte una embarrada de todo y pasa lo mismo no eres ni el especialista en nada ni el mejor en una sola cosa sabes un poco de todo porque ni siquiera termina de pronto o sea dependiendo de cómo esté armado pero si tienes una hora a la semana de cada materia digamos si te quieren meter doce materias y sacarte en un semestre pues entonces al final más o menos manejas la jerga de la industria en el mejor de los casos falta identificar que dentro de animación hay diferentes carreras ¿no? exacto y yo lo pondría como desde mi perspectiva yo mi carrera fue diseñador gráfico y me terminé especializando como un diseñador audiovisual sobre la marcha pero yo recuerdo que cuando estudié diseño gráfico en mi caso era vas a ser fotógrafo vas a ser ilustrador y vas a ser diseñador web y vas a ser diseñador de video y eres todo entonces no eres nada sí, sí, sí entonces creo que acá falta que y la recomendación sería para gente que está estudiando o gente que ya está desarrollando su carrera pues vayan encontrando qué es lo que les gusta justo identificar eso y ya dependiendo de eso ver qué vas a necesitar ¿no? más cursos enfoque meterle ahí complementar ¿no? consideren que reforzarlo que la licenciatura que estudien no importa lo más buena que sea muy seguramente no va a ser suficiente pues y es muy importante que no después también después pero durante sus estudios encuentren la manera ya sea freelance o con los huequitos que tengan justo de seguir alimentando cuáles son las ramas que más les interesan a ustedes en específico para que lleguen como 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 con habilidades muy valiosas pues y ya con lo que les interesa y que no tengan después que reponer el tiempo perdido pues se vuelve lamentablemente si es una competencia entre contemporáneos en muchos sentidos pues entonces es muy fuerte pero pero así cuenta ser el mejor sí es importante digo al final hay que estar compitiendo porque también regresando con pies a la tierra la realidad es que uno necesita salir adelante y convertir esto es un trabajo al final y regresando al video con el que abrimos decía ahí Spencer One al final de todas maneras es una profesión es un trabajo y hay que tomarlo como con respeto con seriedad saber comunicarse con los demás y eso y pues nunca dejas de ahora sí que también esta idea de que nunca dejas de estudiar nunca dejas de prepararte exacto entonces eso para cerrar creo que tenemos un último comentario que tienes por allá tengo acá uno de Daniel Urbano échatelo porque ya lo perdí dice ser muy bueno en un área específica es bueno pero es mejor amplificar el rango de conocimientos y estudios que tienes sobre todo cuando trabajas en equipos donde cada uno tiene tareas muy específicas para que comprendas el flujo de trabajo entre un proceso y otro así beneficias al siguiente en la cadena no es necesario ser experto en todo pero sí tener una idea general no hay que olvidar que debe ser muy bueno en una sola cosa para destacar entre los demás es un buen resumen de muchas de las cosas que estuvimos platicando entonces ahí estuvo el tema de esta semana y estaría bueno que nos manden sus comentarios ahorita le echaremos ojo ahí al chat de vivo a ver qué comentarios nos llegaron y pues propongan temas mándenos en redes sociales también arroba designare designare con doble s ahí abrimos la encuesta tanto nos pueden encontrar en facebook como en twitter para unirse a la conversación exacto y que nos cuenten también un poquito qué opinaron de este formato que hicimos ahora un poco distinto realmente como ya decíamos al inicio del programa hoy no tuvimos invitado decidimos hacer esta dinámica de reflexionar un poco más sobre algo que previamente se decidió cómo lo vieron propongan temas no les late propongan temas debíamos seguirlo haciendo no este ya que nos calle en la boca traigan un invitado traigan a alguien que valga la pena o qué sí 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 y propongan o sea si no están de acuerdo con nada de lo que dijimos aquí también pueden participar ahí en el chat recomendarnos gente que podremos contactar tal vez si se animan a venir acá a la mesa y discutirlo estaría estaría suave porque por ejemplo tenemos aquí a Víctor Hugo Izquierdo muchas gracias Víctor Hugo un comentario en el chat en vivo en este momento que dice muy buen tema y muy buenos puntos de vista gracias muchas gracias Víctor agradecemos por estar con nosotros por haberte asomado al programa y por darnos tu pequeña opinión pues pasemos a nuestra última sección cerramos este tema una buena conclusión ahí con las cosas que estuvimos hablando hay que saber un poco de todo pero sí enfocarte en tus áreas más fuertes y esas seguirlas desarrollando al final no hay tampoco una respuesta que le encaje que le mache 100% a todo no es una ciencia y hay que ir encontrando tu propio camino también eso es muy importante entonces también sigan leyendo sigan complementando sobre el tema busquen también Alex Kong si no lo conocen tiene un artículo al respecto además de artículos sobre mil cosas Alex Kong se ha dedicado a aportar mucho a esta industria reflexionando y dando como herramientas a la gente herramientas de conocimiento digamos sobre cómo moverse cómo sobrevivir vale mucho la pena y hablando de él es administrador del foro de animación el grupo de industria de la animación en México en Facebook que tiene muchísimos integrantes ya lo organizó Alex Kong y ha sido también muy valioso como para ir haciendo comunidad se lo agradecemos mucho Alex que estaría buenísimo que vengas Alex que me parece que ahorita está en Querétaro pero que se lance para acá y pues pasemos a algo más que siguen ocurriendo cosas perdón este libro que tengo por acá se lo recomiendo ampliamente se llama Your Career in Animation How to Survive and Thrive disculpen mi inglés it's unacceptable and and such este libro está escrito por David B. Levy a quien dio una conferencia en el Pixelate hace un par de años muy valiosa y el libro básicamente lo que reflexiona es sobre herramientas que necesita uno como profesionista digamos más allá de simplemente ser un animador algunos de los capítulos que tenemos aquí por ejemplo es elige tus batallas en el trabajo cómo hacer críticas en el trabajo una herramienta de amigos digamos cómo es la vida de un artista independiente cómo sobrevivir al desempleo cómo hacer networking cómo hacer pitching un montón de cosas que valen mucho la pena yo lo encontré en Amazon lamentablemente en librerías mexicanas creo que no lo tenían disponible cuando menos cuando yo lo busqué se los recomiendo mucho Your Career in Animation de David B. Levy buena recomendación y les vamos a estar trayendo más libros creo que puede ser bueno para ir cerrando temas también acercar un poco ahí de bibliografía que recomendemos y nos llegó un comentario acá de último momento dice deberían comentar el simple hecho de que los que estudian como tal una licenciatura de animación realmente dentro de México está muy verde esa área y no se sientan grandes por tener la licenciatura a veces sin tener la licenciatura con el simple entrenamiento autodidacta o personal se aprende mucho más y eso es también muy real una licenciatura ya no te convierte en el artista de animación que México esperaba no es garantía no es garantía realmente si es que tanto le dedicas y que eso también es muy real en esta época podrías inclusive no ir a y hay casos no hay gente que ni siquiera estudió la licenciatura de diseño de animación y que son grandes artistas de animación porque agarraron se metieron en internet empezaron a practicar empezaron a hacer 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 que les estaremos compartiendo más contenidos estuvimos vamos a estar publicando a lo largo de de todo el mes que igual no hemos hecho mucho ruido al respecto pero designar está cumpliendo nueve años nueve años nueve años y estamos publicando mucho contenido todo este mes todo febrero vamos a estar compartiendo mucho y sobre este comentario en específico vamos a publicamos ayer una nota también con el productor de Boya Horseman Mike Hallensworth y dice él que él no estudió y no que él no trabajó tal cual en un estudio de animación sino que él empezó a hacer cortos y eso le consiguió trabajo entonces también porque otros te podrían decir cómo empiezo a hacer carrera y muchos dicen no pues métete en un estudio y tal empieza desde abajo sube el escalerito es como la receta clásica entonces acá está me gusta este comentario que dice que pues hay mucha gente que autodidacta y de manera personal aprende mucho más y eso también o sea podrías estando en la licenciatura y regresando al tema de los sacrificios va a ser o va a destacar más el que aparte de que con sus clases y sus entregas y sus calificaciones aunque le vaya bien se desvele y haga un corto y esté participando en festivales que lo hemos visto aquí también hay que sacar el foa dar el extra a lo mejor yo soy un pésimo ejemplo pero yo no estudié animación digamos yo estudié cine cinematografía live action todo lo que sea animación es completamente autodidacta no sé si soy bueno no sé si soy malo pero aquí estoy en animatón lo mismo por acá yo soy diseñador gráfico de carrera porque no existía la carrera cuando yo estudié entonces eso también dedicación dedicación y darle y aprender lo que te interesa no tengo idea cómo vamos de tiempo pero supongo que deberíamos de movernos de movernos de bloque sí si nos dicen en cabina que sí entonces vámonos a la siguiente sección quédense con nosotros esta agenda cultural se pone exquisita porque es un evento en Nueva York si tienen oportunidad por ahí de lanzarse como como está aquí fácil pero sobre todo traje este tema porque nos comparten de Maxon la empresa que se encarga de desarrollar el software de animación 3D Cinema 4D que es el software con el que yo trabajo todos mis proyectos de 3D ellos nos comparten que se está haciendo una en el New York Media Center se está presentando una muestra de arte 3D de un artista que firma como Beeple Beeple Crap de hecho Crap como de basura y él es un artista que lleva varios años trabajando arte en 3D y que de hecho es un crack crack genuino y aparte súper dedicado porque diario postea contenido que hace piezas de arte que él le llama Art Crap él es como muy así le dicen yo hago tiene una autoestima acomodado de una manera muy interesante está curioso su proyecto y él hace la verdad un 3D bastante robusto y lo más increíble es que este cuate diario se avienta un proyecto y lo libera bajo licencia Creative Commons que la gente que no está familiarizado con esto una licencia Creative Commons es yo hago creo algo y lo suelto al mundo para que lo abra lo haga lo deshaga lo mueva con la condición de que tú pones tus condiciones de que también lo compartas lo compartas bajo ciertos criterios pero el Creative Commons es como algo que te ayuda a proteger tu trabajo similar al copyright pero más amable si es muy curioso el Creative Commons es un asunto muy interesante yo diría que si lo protege pero justamente lo protege de que se lo robe la industria de que venga alguna mega compañía monstruosa y abuse y se robe digamos lo que hiciste para vender chocolates por más ricos que sean siguen siendo un vil producto que no autorizaste digamos y en cambio con Creative Commons justamente hay distintos tipos de licencias donde tú puedes decidir si quieres que los demás lo compartan también como Creative Commons o que simplemente te den crédito pero lo usen como quieras hay muchos tipos de niveles úsalo como quieras inclusive úsalo para fines comerciales pero tú decides cuando lo liberas entonces tiene como esos diferentes niveles y es algo que puedes poner muy en práctica sobre todo si generan contenido protegerlo de esta forma y compartirlo compartirlo sí porque es un asunto también como de acabar o atacar desde otra trinchera digamos a este mundo sediento de sangre y de privatizaciones y de digamos las leyes de los derechos de autor empezaron siendo algo muy noble pero han ido creciendo y se han vuelto un poquito monstruosas Disney sin ir más lejos ha hecho como mucho lobbying para que se vayan aumentando digamos los márgenes normalmente una licencia de derechos de autor duraba como 15 años después de la muerte del autor y a Disney le preocupó cuando falleció Walt Disney que se iban a quedar sin Mickey Mouse entonces empezaron a echarle mucho dinero para ampliar este margen y entonces en este momento creo que son como 100 años después de que fallece el autor antes de que se libere su contenido para así proteger el más tiempo posible estas corporaciones y el Creative Commons es como la respuesta de los artistas que dicen todo es para todos somos una comunidad humana hippie chida y entonces de pronto hay artistas como Nina Paley que es animadora independiente que hizo un largometraje completamente sola que se llama Cita Sings de Blues y que liberó me parece que toda la película en Creative Commons y liberó los archivos originales editables en Flash para que cualquier persona que esté aprendiendo o que quiera aprovechar los assets por alguna razón que quiera hacer un collage un remix se pueda meter hasta las tripas de ese contenido crear su propia obra me parece increíble muy loable muy chingón y sobre todo eso que más gente aprenda que le saque provecho que no ser celoso no ser envidioso y eso te abre mucho y viene aquí el caso justo de Beeple les invito a que entren Beeple B-E-E-P-L-E guión crap crap como de basura punto com y él es este artista que como te comentaba hace piezas piezas y aparte ha hecho trabajo para él si sus visuales son muy muy de impacto y pues ha trabajado para Deadmau5 Skrillex mucho de esta escena de música electrónica Tiesto Flying Lotus hace visuales y aparte libera aparte que él hace sus proyectos los libera y libera las tripas o sea te libera el proyecto editable para que entres lo muevas y él no tiene bronca inclusive que tú lo reutilices en un proyecto comercial bajo la licencia Creative Commons muchas veces la licencia Creative Commons tú puedes establecer así de lo puedo modificar remixear pero tú también compártelo hay ciertas limitaciones según uno decida como si yo te lo estoy dando gratis también dáselo más gratis a más gente y dame mi crédito porque el crédito es súper importante es reconocer el trabajo de los demás eso sería lo mínimo independientemente del tipo de licencia independientemente si encontraste un dibujo que te gusta en cualquier lado y lo vas a compartir en tu Facebook pongan de donde salió porque eso es muy valioso para los artistas de pronto salen oportunidades de chamba de que fulanito de tal se encontró una imagen que compartió su hija en Facebook pero si no tiene crédito y sobre todo firmen su trabajo también luego compartimos un buen trabajo y nunca le ponen marca de agua aunque sea una esquinita que no viole mucho así el trabajo para que se pueda apreciar pero hay gente que también lo saca y lo saca y pues igual lo vieron es otro buen consejo que estaremos ahí compartiendo y pues para cerrar este tema pues bueno como les decía si tienen oportunidad de lanzarse del 1 al 28 de febrero la exposición está en Brooklyn en Nueva York en el New York Media Center y van a estar exponiendo piezas una colección de trabajos de este artista y pues más que lanzarse a Nueva York si ya dos clics pueden conocer el trabajo de él y conocer las tripas va a estar bueno échenle ojo y pues pueden aprender de él y tomen también muy en cuenta esa práctica de los everydays que él tiene que me parece también espeluznante es mucha disciplina lleva más de 3 mil días consecutivos una cosa por el estilo que son años enteros donde todos los días se echa uno de estos ejercicios para mejorar su técnica pero así es una disciplina y una constancia y un sacrificio como estábamos hablando hace rato y una especialidad por supuesto y aparte eso te va a regresar o sea si la gente tiene esa presencia constante en redes sociales estar mostrando trabajo ir puliendo tu técnica a él no le falta chamba y por eso hasta la regala ¿no? sí te regalo mi proyecto entonces es una buena economía también ahí esa de ser compartido de estar presente en internet de retarte a ti mismo a hacer contenido eso de los everydays creo que es la mejor práctica que hay para alguien que quiere pulir o especializarse en algo es un muy buen reto cuando menos dense chance no sé decir este mes 30 días me voy a echar el october exacto ese tipo de prácticas son interesantes y son buenos ejemplos también hay de pronto cuando inicia el año hay como de ilustraciones semanales o ese tipo de cosas entonces pues búsquenle por donde y sigan mejorando porque los queremos tener aquí con nosotros en Animatón vale pues para cerrar rápido se nos agota el tiempo últimos comentarios de la comunidad de volada tenemos por ahí Luis Almazán nos mandó un comentario en nuestro canal de YouTube pueden volver a ver estos contenidos ahorita en vivo estamos en Ultraméxico designare.com pueden revisitar los episodios anteriores en nuestro canal y dejar también hay comentarios y seguir discutiendo Luis Almazán nos dice saludos desde el departamento de compositing de Image Engine estaría chido ir a platicar con ustedes algún día del trabajo que hacemos que estuvimos platicando justo de Game of Thrones de los VFX y se encontró con nuestro contenido y ya nos contactó y me puse ahí a ver quién es Luis Almazán es un artista de VFX que trabaja en Image Engine Vancouver Ciudad de México está padrísimo que se empiece a hacer más comunidad entonces participen y que nos sigan de tantos lados es un orgullo rápido comentarios aquí en Facebook este pues nos está preguntando Eric y Dalid Pache Estrada perdón si lo pronuncie mal ¿qué les parece Dragon Ball Super? no les voy a mentir no tengo la más mínima idea yo la verdad el Dragon Ball original yo era chiquito este y mi mamá si nos veía a mi hermana y a mí con cara de esos programas no sé si sean aptos para sus edades entonces por supuesto que conozco el Dragon Ball original pero no le he seguido mucho la pista y me mueve la vergüenza pero Dragon Ball Super no está dentro de mi inventario en este momento perdón Eric perdón a ver si luego no vale pues este creo que por ahí ya nos chutamos todos los comentarios que llegaron podemos ir cerrando agradecemos a Presumiendo México por sus instalaciones que es el lugar donde grabamos este contenido hacia Institut México que nos está apoyando también y Designar Media pueden visitar los contenidos que estamos generando constantemente y muchas felicidades por tus nueve años se dice fácil se dice fácil pero es un chorro de tiempo y es una labor super valiosa ahí a las redes www.designario.com y todo el mes vamos a estar subiendo más contenido increíble bueno nos encantaría seguir aquí el resto de la vida pero ya nos vamos esto fue Animatón muchos besos yo fui Bastián Pascal Dabne Jesús arroba Dabne en Twitter nos seguimos viendo gracias que nos ayuden a ver es no si que nos Gracias por ver el video.